hermana cómo estás si tú eres una mujer de piel canela que no sabes por qué atraes a cierto tipo de hombres y que de alguna manera la expectativa es que seas súper candente y súper fogosa que tengo una respuesta el misterio desembota en un escritor muy famoso llamado guillermo de la parra probablemente el apellido de la parra no te sea muy sonado si yo te hablara de Memín Pinguín ya podrías relacionarlo guillermo de la parra o sea Memín Pinguín es el esposo de Yolanda Vargas su creadora juntos se embarcaron una aventura para desarrollar una historia acerca de un personaje que se llamaba Zonga esta aventura los llevó a explorar las islas del caribe durante el crucero se encontraron con una mujer afromexicana muy guapa con un afro extremadamente increíble un tatuaje que iba de su hombro hasta su dedo índice su acompañante antonio gutiérrez también ilustrador quedó impregnado con la belleza de esta mujer años más tarde antonio guillermo de la parra y Yolanda Vargas fueron a las islas de Rarotonga sí hermana así como suena de raro y está en Nueva Zelanda para ser más específicas en la isla Kuk ahí empezaron a ver cómo eran las personas algunos eran indígenas y también encontraron a gente con el cabello crespo Rarotonga sería el escenario de esta reina Zonga inicialmente era una mujer mestiza súper seductora rimbombante que literal en el cómic verdad que era familiar hermana nada más me le ponen ahí unos trapitos en donde ya te dije y ya o sea ahí le soplaba el aire y pum se le veía toda la rarotonga entonces resulta que el argumento de este cómic es que Zonga era la reina de acá de una tribu en la selva en algún lugar de una isla y ella era hija de Shango hermana si viste el vídeo acerca de ritos prohibidos pues podemos ver que los elementos de Shango el Ewa etcétera son elementos de santería hermana entonces así como que me hizo corto Shango en Nueva Zelanda pero bueno vamos a decir que la religión es universal entonces viene un señor que se llamaba Alejandro Aldama hermana el típico hombre colonialista blanco que llega a civilizar a los pobres indios pero bueno entonces todo el mundo le dice señor aléjese de esa more esa more tiene fuego y ya sabes no te recuerdo hermano va se enamora y pero que crees hermana que tenía dos chilpas si tenía dos hijas y una esposa en el cómic como que nunca se esclarece dónde estaban pero en la película de los setentas pues sí que están en México pues vas hija ya la noche de pasión bien Julio César y Cleopatra noches prohibidas de hecho no estás para saberlo hermana no estás para saberlo pero en la película de raro Tonga pues resulta que la señorita verdad como en el centro del deseo de toda la isla pues los hombres se peleaban para tener una noche con ella el punto es de que Alejandro pues por presión social ya sabes en esos tiempos la presión social horrible tuvo que regresar a México pero no se regresó solo la Zonga iba con él hermana de todos de todos 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 los oficios que Zonga pudo haber tenido en la Ciudad de México o donde queda de México que haya venido me la puso de cabaretera el misticismo religioso las caderas rimbombantes el ritmo de su corazón y de su cuerpo la hicieron que fuera todo un éxito pero estás hija que la esposa dijo no hermana aquí tú me respetas a mi marido entonces tú ya sabes como que le prohibió que la volviera a ver entonces la otra para darle como celos se mete con uno de los ayudantes porque pues era doctor verdad era Alejandro y no bueno se hace el irigote pero lo más importante es que esta revista sale a la luz en 1971 de hecho hay una versión más antigua que se llamaba tabú pasa en los 70 raro Tonga se deja imprimir en 1998 y aproximadamente en el 2005 Guillermo de la Parra fallece que es importante que me gustaría destacar de esta historia número uno que tenemos este modelo todavía colonialista muy americanista también la figura de la mujer afrodescendiente está demasiado sexualizada de todas las cosas que pudimos haber hecho como mujeres afrodescendientes se me hace muy curioso que se utilice esta mujer como compañeros menores que se muestre siempre con una actitud seductora que no haya otros elementos que nutran al personaje es muy interesante que durante este fin de semana he revisado películas mexicanas desde Silvia Pinal Magda López Dolores del Río y veo este patrón que aproximadamente entre los 60 y los 70 la mujer mexicana está proyectada como una mujer celosa como una mujer insegura como una mujer que tiene mucho tiempo en sus manos que nada más está viendo qué hace el esposo una mujer que está muy limitada por su contexto que es una mujer muy sumisa que llora que manipula a través del drama y creo que raro Tonga rompe con eso sin embargo bueno cae en otro tipo de contexto un poquito más del amante de lo prohibido de lo esotérico de lo exótico podríamos cerrar este vídeo pues básicamente podemos entender de dónde vienen ciertas concepciones acerca de las mujeres afrodescendientes no hay que culpar a las personas simplemente son elementos que estuvieron aproximadamente 20 años incentivados a través de estas maravillosas herramientas que se llamaron cómics mexicanos o historietas mexicanas y bueno lo más importante es como siempre te lo he dicho en todos los vídeos que hablamos de temas sensibles acerca de ya sea el racismo o la discriminación lo más importante es que nosotros podamos abrirnos y darnos la oportunidad de conocer otras culturas de saber cómo piensan sin utilizar los elementos que tenemos en el chip del inconsciente mexicano espero que te haya gustado este vídeo te voy a dejar todos los links que consulté para que le des una buena leída te espero en la parte de los comentarios cariño no te quedes callada haz catarsis dime si te estoy robando tu niñez bienvenidos a nuestros nuevos suscriptores yo soy Acha Liu una mujer afro mexicana que va a conquistar al mundo hermana tú sígueme y verás te espero la próxima semana con un nuevo vídeo los quiero mucho bye